Señora consejera de Educación, ¿qué medidas va a adoptar la Junta de Castilla y León para dar certidumbre y garantizar la seguridad y funcionamiento de los centros y escuelas privadas de Educación 0-3 años? Gracias. 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 Para contestar tiene la palabra la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, la señora Blanco Llamas. Sí, muchas gracias, señor presidente. En la fase 2 se habilitó a los centros de 0 a 6 años que pudieran abrir siempre que los dos progenitores trabajasen para facilitar las medidas de conciliación. Ante la llegada de la fase 2 a nuestra comunidad el pasado lunes, desde la Consejería de Familia se redactó, siguiendo los criterios y los informes emitidos por Salud Pública, una guía de recomendaciones para los centros incluidos en el programa Crecemos, centros que son financiados dos tercios por parte de la Junta de Castilla y León, y esta misma guía de actuaciones se le remitió a los 791 centros privados de nuestra comunidad para que la usaran en caso de que quisieran abrir sus instalaciones, puesto que la fase 2 así lo permitía. garantizando siempre la seguridad de los menores, garantizando siempre la seguridad de las familias y garantizando siempre la seguridad de los trabajadores, como le digo, siguiendo las recomendaciones establecidas por Salud Pública. Gracias. Gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra la señora Villar la Cueva. Bueno, la pregunta se lo he hecho a la consejera de Educación, pero bueno, gracias por contestarme usted, ya que podía haberse la hecho a cualquiera de los consejeros y consejeras que están en esta sala, a juzgar por el limbo en el que se encuentra el sector educativo 0-3 años en nuestra comunidad. Y esto no lo digo yo, esto no lo digo yo, es que lo ha firmado la directora general de Familia Esperanza Vázquez a la Agrupación de Escuelas y Centros Infantiles de Castilla y León en una conversación telefónica con una de las representantes en la que les vino a decir que la consejería de Familia no eran competentes para aportar ningún protocolo sanitario ni dar directrices al sector, ya que están consideradas una actividad empresarial sin más, como las cervecerías. Es decir, familia no son competentes, educación no se pronuncia. Tienen ustedes varios problemas y es urgente que se aclaren. El primero de ellos es el de incluir de una vez por todas en la consejería de Educación al ciclo 0-3 años, independientemente de si es una escuela, un centro de educación infantil o una guardería. Y el segundo es el de regular adecuadamente y con un protocolo realista el acceso a las aulas del grupo 0-3 años ya en esta fase 2. Pero también en el resto de niveles, señora consejera de Educación, para el próximo curso, porque les está soplando ya en la nuca. En rueda de prensa, usted misma, el 14 de mayo, descartó que el ciclo 0-6 años incorporase ni siquiera para conciliar vida familiar y laboral cuando llegásemos a la fase 2, pero es que la fase 2 es ya ayer. La solución de la Junta ha sido pasarse la pelota de unas consejerías a otras, porque no tenían regulado el procedimiento a seguir en las escuelas y guarderías de nuestra comunidad. Y la forma de intentar calmar los ánimos en este sector, al que tienen muy preocupado, ya le advierto, y que ante tantas incertidumbres, en la mayoría de los casos, ni siquiera va a abrir sus centros durante esta semana, fue mandar un comunicado el día 3 de junio, en el que se les emplazaba a seguir una serie de recomendaciones que ya tenía elaborada, es verdad, su consejería hace ya varias semanas para Crecemos. Por cierto, vaya por delante que esas recomendaciones sanitarias a cualquier profesional de la educación, yo lo soy, nos parecen inviables. No se puede mantener a bebés en habitaciones, metidos en cuadros hechos con cinta aislante, sin tener contacto con sus iguales, sin tocarse, sin jugar. ¿Cómo pretende que lo hagamos? ¿Manteniendo ocho horas a los alumnos en una trona, en una cuna, en un carrito? No le voy a decir a qué me recuerda eso, señora consejera de familia. A la Junta de Castilla y León le ha pillado el toro. Mientras los centros de educación públicos estaban cerrados por raciones higiénicas obvias, ustedes han dejado abandonadas, y digo abandonadas a su suerte, al sector de las guarderías privadas de Castilla y León, obligándolas a tomar la decisión de abrir o no, abocándolas al cierre por falta de ayudas y soluciones ante sus problemas y con enormes dudas de cómo proteger a los niños, pero también a las trabajadoras sin arruinarse por el camino. Este sector ha escrito cartas al Procurador del Común, a diversas consejerías, incluso mails al señor Fernando Mañueco. Las guarderías no son aparcaniños, señora consejera. ¿Qué va a hacer la Junta cuando las guarderías privadas cierren y no existan plazas suficientes para atender a nuestros menores? ¿O cuando los padres tengan que elegir entre comer o cuidar a sus bebés? Voy terminando ya, señora consejera. Esta preocupación que hoy tienen las compañeras del sector privado es la misma que tenemos todos los docentes de Castilla y León. Les invito a que hable con nosotros, para entre todos buscar soluciones, a que hable con AECIP, porque el protocolo de Crecemos es imposible, porque nuestros niños se merecen todas las garantías de salud y de seguridad y porque hoy más que nunca la educación infantil va a favorecer que se ponga en marcha el motor de la economía. Gracias. Gracias. Para un turno de dúplica, tiene la palabra la consejera de Familia, Igualdad de Oportunidades, la señora Blanco Llamas. Sí, muchas gracias, señor presidente. Ya siento, señoría, que no valga que le conteste yo. ¿Está usted segura que la directora general de Familias dijo eso? Porque me parece que fue una conversación privada. ¿A usted la habrán trasladado una versión? ¿O acaso está grabada la directora general de Familias? Porque la directora general de Familias lo que dijo es que familia no es competente en sanidad, evidentemente. El protocolo o la guía de apertura de los centros Crecemos se ha hecho siguiendo las recomendaciones de salud pública, que es quien tiene que emitir informe y es quien tiene que decir cómo se organizan los niños, cuántos niños y niñas puede haber y qué medidas de seguridad sanitarias tiene que haber. No es la Junta de Castilla y León la que obliga a las guarderías, a las escuelas infantiles a abrir o no abrir. Le repito, es el Gobierno quien establece que en fase 2 los centros de 0 a 6 años, cuando los dos padres trabajen, pueden abrir para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar de los progenitores. Pero no da ninguna norma de cómo ni de qué manera. Ni el Ministerio de Servicios Sociales, ni el Ministerio de Sanidad, ni el Ministerio de Inclusión, ni el Ministerio de Educación. Ninguno de ellos da ninguna norma. Dice que lo definan las comunidades autónomas. Y eso es lo que hemos hecho desde la Consejería de Familia. Pedir informe a Salud Pública para la apertura de los centros Crecemos de 0 a 3 años, centros para conciliación, centros infantiles en el mundo rural y esas mismas recomendaciones se las hemos remitido a todos los centros privados. Hoy mismo salía en el periódico que hay centros privados que ya han abierto, que tienen 13 niños, que esperan llegar a 17. Luego, señoría, me parece que no es tan imposible cubrir estas medidas, cumplirlas. Gracias.